lo que fue la nueva compañía ayer en fusión 4 y hoy sismo es bárbaro todo esto tiene sido bacana a ver muchachito la va a matar mi hermanito no le pega no te pega va a subir muchachito si, súbase agarra agarra se siente que se va a caer 60 despacito 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 ay ay ay